Hola Javier, tengo que decir que tiene un libro publicado del que hablamos también aquí en las Noches Blancas que se llama Duerme Vela, Diario de Sueños. Es extraordinario. El libro. Sí. ¿Cómo se deducen los sueños a obra literaria? Sí. Yo como lo que he oído, casi todo el mundo ha planteado cuestiones personales. Y como tú dudas del concepto de inconsciente colectivo, yo te voy a contar un sueño que tuve hace poco que a mí me parece un sueño casi ajeno, me parece un sueño inducido por la realidad social o política. Ahora explícale cómo puede producirse eso. Y además inducido por un sobre de frenadol y por quedarme dormido con una tertulia política, que es malísimo. Entonces el sueño es que me mandan a hacer un reportaje porque se ha descubierto una uña clavada en la puerta de la Real Academia de la Historia. Y es una uña que habla. Entonces todo el mundo dice, vete a hacer este reportaje porque es algo rarísimo. Es algo rarísimo, paranormal. Entonces en los descubrimientos que se hacen sobre esta uña, que nadie sabe muy bien de dónde viene, Pío Moa al final acaba descubriendo que es una uña de mica moscovita. Y que por tanto es una uña que pertenece a Tierno Galván. Dígate cosa tan arrojada. Una uña artificial. Evidentemente se echan encima todos los medios, los de prisa, quieren la uña, los otros, tal y cual. Y a la uña le hacen una especie de psicofonía. Y entonces la uña lo que dice en latín es que hay que desasfaltar Madrid, quitar todo el asfalto de la ciudad, como aquello del 68, pero en lugar de quitar los adoquines para que se vea la playa, quitar el asfalto de Madrid. Entonces se ve muy bien para qué. Y empiezan a hacer obras por todo Madrid, lo cual ocurre muy frecuentemente, en material diurno. Pero conforme van haciendo obras van apareciendo necrópolis, muertos, la Vigalvarada, la Guerra Civil, las Checas, no sé qué. Está toda la ciudad prácticamente llena de muertos. Y entonces el ambiente se va haciendo muy rancio. Creo que yo estaba oyendo la tertulia política y algo me llegaba. Incluso hasta el punto que por las radios sale halitosis. O sea, las radios son halitosas, las cadenas de la política. Pues la tele ni te cuento, Javier. Y la tele no nos podemos imaginar. Y se produce una especie de desbandada de la población. Todo el mundo decide salir de Madrid porque Madrid está podrido, es inaguantable, el ambiente se respira. Y todo el mundo se dirige hacia Plaza Castilla. Pero en Plaza Castilla ha ocurrido algo muy raro. En lugar de estar las Torres Quío, las Torres Quío se han transformado en dos atlantes enormes, que son, uno es Zapatero y otro es José Antonio, y están apoyados uno sobre el otro y están como muertos con colores mortecinos. José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera y otro es Zapatero. Y entonces todo el mundo tiene que pasar por debajo para salir de la ciudad, que por otra parte se acaba ahí. Madrid es como si se acabara en Plaza Castilla y todo el mundo estuviera intentando ir por ahí. Y por ahí los primeros que salen en una carroza que lleva un cochero que se parece mucho a Juan Luis Cebrián, que no sé si será o no, es la familia de Carlos IV, que debe irse al exilio. Entonces yo creo que esto es... Nosotros ha recorrido la historia de España. Más o menos, es un sueño contemporáneo. Bueno, Carlos IV sí, es contemporáneo. Sí, el comienzo de la contemporánea. Maestro. Qué bárbaro, qué sueño es un sueño. Eso merecía publicarse, vamos. Ya lo hará. Porque es el sueño de alguien con preocupación nacional, política, claro. Eso no es un sueño personal. Y entonces estás viendo los distintos estratos, todos son de época reciente, claro. No sale nada ibérico ni... No, no, no. Toda época reciente. Pero este es el trato de lo que ha quedado en vivo de la guerra civil y quizá de la república, que está ahora provocando un hedor insoportable. Y entonces aparece el arquetipo, el emblema de la progresía, que es ZP y José Antonio, que es de la facha, inclinar el uno hacia el otro. O se llegan a apoyar. Se llegan a apoyar con las manos. Sí, así como. Y luego tienen como los pies de cristal. Es una... Sí, sí. Es como frágil. Algo mítico, como la estatua esa de Nabucodonosor, que era los pies de barro y de oro. Algo así, sí. Una cosa muy mítica. Y entonces, por ahí aparece la familia de Carlos IV, que serían los últimos borbones antes de Napoleón, que los lleva... Camino de Francia o algo. Sí, el típico de Camino de Cierro, como en Aragón a Sansemen, que va también el rey Luis XVIII, huyendo, el rey Lerroa Podagra, aquello, huyendo hacia el exilio. Parece que van al exilio. Sí. Pues yo diría que es un sueño casi premonitorio. Hombre, no lo sé. Pero no por la pinta, no digo por el exilio. Por la pinta, pero es un sueño premonitorio. Porque es el pasado, que no ha sido enterrado del todo, sino que se desentierra. Eso produce una especie de ambiente irrespirable y acaba asociándose los dos opuestos y por ahí pasa una familia real. Javier, has soñado con el estatuto. Has convertido el estatuto en pesadilla. De eso creo que hablaban en la radio. Es un sueño, desde luego, muy... Hasta las radios resultan corruptas. Las ondas de emisión. Qué bárbaro, me digas así. Luego, hay sueños que no resuelven nada personal, entonces, ¿no? Bueno, es que personal, para el que está muy preocupado por las cuestiones, por la cosa pública, puede ser. Sí, claro, te implicas. Te implicas. Pero es curioso que hagas esta pregunta porque yo te quería hacer, antes de que terminara el programa, que ya nos quedan muy poquitos minutos. Tú tienes este libro que he mencionado antes, los sueños factor terápico. ¿Todos los sueños son terápicos o solo lo son algunos? No. E incluso los que no... No, terápicos son en una terapia. Todos los sueños son un material muy válido para seguir una terapia. Pero el sueño cura por sí mismo, aparte de la interpretación que el analista puede dar. El sueño es otra dimensión más. Es como la... Te equilibras. Bueno, sí. Si no se soñan... Por el mero hecho de soñar. Por el mero hecho de soñar. Si no te asustas demasiado por los sueños más terribles, entonces es una catarsis. Es como ver la tragedia griega al final, la catástrofe del héroe que cae como Edipo, como Electra, tal. Entonces, Gaté, Luis, que yo tengo aquí una anotación que dice, se han realizado experimentos en gatos donde se despierta al animal cuando entra en la etapa del movimiento rápido del ojo, que por lo visto es cuando se sueña. Sí. Y se repite el proceso durante tres días. Al término de los tres días, el gato se torna agresivo y neurótico. Si se sigue haciendo ese tipo de pruebas, el gato finalmente sucumbe en un profundo sueño para compensar el desgaste interior. El sueño, el soñar, el sueño no como dormición, sino como soñar, es realmente muy necesario. Por eso la gente que no recuerda nunca a sueños a mí me alarma un poco, ¿verdad? Porque no tienen ese ventilador que suponen los sueños. Oye, Luis, y si los sueños son una manifestación del inconsciente, los animales sueñan. Sí. Luego los animales tienen un inconsciente. Hombre, claro que los animales son casi todo inconsciente. Exacto. Claro, la parte animal del hombre es la más... Incluso elementos comunes más o menos arquetípicos entre gatos o perros. Puede haber, puede haber, claro. Eso no se sabe porque no se han... ¿Y cómo se explican los sueños premonitorios? Pues los sueños premonitorios los llamo totalizadores, que son sueños que en vez de ir día a día, hora a hora, cogen grandes conjuntos de acontecimiento. Y entonces, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? está por encima o por debajo del tiempo y del espacio. Y entonces puede haber momentos en los cuales el religiosidad expresa cosas que no están en el tiempo, pueden estar en el futuro, en el pasado. Última observación. Leo. El taoísmo considera que todas las personas tienen tres almas. El alma que camina, el alma que sueña y el alma que se encuentra en el cielo. Según las enseñanzas de esa religión, el alma que sueña procura iluminar el alma que camina. Muchas veces los sueños nos muestran obstáculos que se interponen a nuestros planes. ¿Estás de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Es decir, los sueños somos más lúcidos que en la vigilia y los sueños nos advierten que vamos a meter la pata, que vamos a encontrar un compromiso muy difícil de deshacer o lo que sea. Es lo que pensamos de verdad, claro, el sueño. Yo creo que antes de encontrar el matrimonio la gente debía tener un análisis onírico con un psicólogo. Bueno, entonces Freud efectivamente no inventó nada. No. Ni siquiera los trágicos griegos. Ya la OC lo había inventado todo. Hombre, claro, claro. Eso ni no me subsole. Así inventar es no a bobo, no. Sino que Freud lo actualizó aquí. Bueno, y tenemos a Jacob Böhme en Alemania anterior, que ya tenía todo eso de Freud, pero no se le hacía caso. Goethe él mismo también habla de sueños. Y Freud lo cataliza. Bueno, pues precisamente un poeta taoísta, gran poeta taoísta del siglo IV a.C., Chuang Tzu, escribió lo siguiente, es un clásico. Soñé que en una noche de otros tiempos fui una mariposa revoloteando contenta con su suerte. Luego me desperté siendo Chuang Tzu. ¿Quién soy en realidad? ¿Una mariposa que sueña que es Chuang Tzu o Chuang Tzu que sueña haber sido una mariposa? También Calderón de la Barca por Boca de Segismundo planteó lo mismo. Tiren de ese ovillo. Muchas gracias a Luis Cencillo, muchas gracias a Javier Esteban.